En Centro Clotet el tiempo transcurre igual que en otra escuela, pero aquí los alumnos tienen una particularidad, son sordos. En este 2019 la institución educativa recibió a 80 alumnos, la cantidad está dividida en primaria, secundaria y preparatoria. A veces pareciera que es una escuela silenciosa, pero pues tienen su recreo y pues les encanta jugar fútbol, voleibol, y claro que ellos aunque sean sordos pues emiten sonidos, emiten ruidos y pues no es tan silencioso, también hay su manera de ellos de comunicación. Nosotros manejamos 100% la lengua de señas, todos los profesores están especializados, tienen el uso de esta lengua de señas y es a través de este uso de la lengua de señas como se transmite la educación a los sordos. Nazaret está cursando la preparatoria. La discriminación a temprana edad por su discapacidad hizo que abandonara diversas instituciones hasta que conoció Centro Clotet, lugar que además está diseñado para apoyar a comunidades de bajos recursos. y me di cuenta que aquí los maestros, la verdad, los maestros mujeres, hombres, me hablaban, me hablaban y me traían y de frente me platicaban en lengua de señas y la verdad, la verdad, estaba muy emocionada, muy contenta. Y poco a poco con la experiencia fui aprendiendo, investigando y diciéndole a mi papá y mi mamá que pues sí es difícil, me ponía nerviosa pero finalmente pues iba agarrándolo, poco a poco fui agarrando los conocimientos. Según estudios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que en 2018 propuso crear la primera escuela pública para sordos, en el país nacen casi 6.000 niños con discapacidades auditivas. Del 50% no se conocen las causas, el 25% está asociado con genética y el resto a factores de riesgo no genéticos. La comunidad de sordos pues tiene su propia cultura, su propia manera de ser, que a veces para nosotros como oyentes no logramos entender el por qué piensan de esta manera u otra, el por qué ellos, para nosotros hay cosas lógicas y para ellos no. Entonces es un mundo distinto, pero siempre y cuando se les den las herramientas, desde la familia, la escuela, porque aquí trabajamos en conjunto con los papás. Decimos que es una educación bilingüe porque manejamos la lengua de señas, pero también por otra parte el español, el español escrito. Para ellos es complicado porque no lo hablan, sin embargo es un reto para ellos dominar también, como una segunda lengua, el español escrito. Todo nuestro personal, la secretaria, la señora de intendencia, la señora de la puerta, todos sabemos la lengua de señas. A lo mejor no a la perfección, pero si nos damos a entender con los alumnos, platicamos con ellos o cuando nos preguntan algo, pues todos sabemos manejar, hacer uso de esta lengua de señas. Aquí lo que queremos, que nuestro objetivo es que ellos aprendan, que se lleven algo para ellos y para la vida. No queremos que se lleven un papel que expide también INEACEP o PREPA en línea. Queremos que ellos de verdad lleven buenos conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!